¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la coyuntura se ha visto inundada de audios. Audios que revelan una serie de irregularidades por parte de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y algunos magistrados también del Poder Judicial. En particular, el presidente o el expresidente ya de la Sala Penal Transitoria del Poder Judicial y César Inostro Zapariachi y el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Esta situación, según han revelado varios especialistas, refleja una serie de irregularidades y de ilícitos penales por los cuales estas personas podrían ser ya investigadas y procesadas por la Fiscalía. Sin embargo, existe todavía todo un proceso previo que hay que hacer, sobre todo con los consejeros, para separarlos de sus cargos. Esta semana el presidente del Poder Judicial también ha anunciado una reforma, el presidente de la República también ha anunciado una reforma del sistema judicial. Para 28 de julio dicen que habrán novedades, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con este sistema de administración de justicia que hasta ahora no puede ser cambiado ni limpiado? Para hablar sobre ello estamos con el ingeniero Gonzalo García Núñez, él es integrante del directorio de Otra Mirada y ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. A él le damos la más cordial bienvenida a este programa. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta situación? Estamos frente a un hecho ya inevitable de ver que la corrupción está en todos los esquemas y que se ha enquistado en este sistema de administración de justicia. Efectivamente, en el sistema de administración de justicia, pero también en el poder electoral, que es la OMP básicamente, y en diversas instancias de la producción y circulación del capital. Lo central me parece que es el producto de una misma factura, la constitución política aprobada por nosotros en 1998. que es el castillo del fujimontesinismo. ¿Qué es lo que nos ha entregado? Inseguridad, corrupción, que ahora se extiende como gangrena o como cáncer metastásico en todo el organismo social. Y nos ha dado una inconducta instalada como crisis ética en el país. En consecuencia, grandes males, grandes remedios. La solución es, sin duda, actualización constitucional, una reforma de fondo de los sistemas públicos del Estado y retomar la credibilidad de la gente en las instituciones políticas y de la justicia. O sea, estos anuncios hechos por el presidente Vizcarra, por Duerlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, de iniciar nuevamente una reforma en el sistema de justicia, serían simplemente medidas paliativas si es que no hay un cambio estructural. Serían agüita de malvas. Pero además, el tema que nos indica la crisis es que debemos renovar íntegramente el personal político. No se trata solamente de uno o dos o tres, cual fuera el número de consejeros o de jueces, se trata en este caso de limpiar a todos. Quiere decir, sin la renuncia o la destitución de todo este personal vinculado a la crisis, no podemos hablar ni de reformas ni de cambios si antes no hemos resuelto el problema de la sanción. Consecuencia, un prerequisito es que en la unidad de todos los peruanos pidamos que se renueve el personal político. Quiere decir que hay elecciones anticipadas en el Congreso y si fuera necesario, en los más altos niveles, si es que el presidente de la República estuviera comprometido, por ejemplo, en alguna circunstancia de esta crisis. Consecuencia, esta es una cuestión central porque no van a ser los mismos que han hecho la crisis los que van a sacarnos de ella. Consecuencia, yo estimo que la movilización, por ejemplo, ayer de los colegios profesionales, de la Comisión de Derechos Humanos, de personalidades democráticas, de jóvenes, etc. Es el inicio de una gran movilización que esperamos el 19 de julio con la remembranza del famoso, recordado, Movimiento Obrero de los años 77, que junto con los trabajadores, junto con las fuerzas vivas, junto con las clases medias, con los sectores intelectuales, hagamos una expresión clara de nuestro repudio y rechazo y la necesidad de un cambio político sustantivo. ¿Por qué no hay esa llama en este momento en la ciudadanía para protestar, para salir a reclamar? Porque estamos ante un hecho que es inaudito, es una cosa bastante sucia, por decirlo menos, pero sin embargo en las calles esta indignación no se refleja, o sea, de las redes sociales no sale, no pasa a las calles esta indignación. Y permea poco por razones de confusión. Si uno escucha los audios en los medios de comunicación, etc., la respuesta natural de uno es el asco, la repugnancia y decir, esto no lo resuelve nadie. Y eso no es cierto, porque si decimos que no lo resuelve nadie, es que los que están actualmente en el sistema van a tener el manejo de esa crisis. Entonces, efectivamente, se requiere un trabajo político de las instituciones políticas para resolver la movilización ciudadana y conducirla por cause democrático y constitucional hacia una solución radical, con una reforma de fondo de la judicatura, por un lado, y del sistema político, por otro. ¿Cómo es posible que el proceso político municipal sea gobernado por un señor de la OMP que tiene los cuestionamientos, que es simplemente una contradicción vital? Y que es elegido precisamente por el CNM también, ¿no? Por el CNM, ¿no es cierto? Donde le añaden 100 puntos a su calificación para hacerlo ganar con día último. Entonces, evidentemente, había abiertamente un fraude en ese proceso. Esto es lo que queremos, queremos desde juntos que se movilice la ciudadanía. Hoy día convocamos una conferencia de prensa para decirles nuestro punto de vista, pero lo principal es la unidad de todo el pueblo para enfrentar esta corrupción. Y que no cunda la imagen de la desmovilización a partir del descrédito de las instituciones. Que de vuelta no lo resuelve nadie, que esto está completamente podrido, y entonces hay que dejarlo tal como está y buscar nuestra propia solución. ¿A eso conduce? ¿A ese neoliberalismo metafísico de la Constitución del 93? ¿A eso conduce? ¿A la solución individual y no a la acción colectiva? Un descrédito de las instituciones que pasa también por un tema de desilusión y de desgaste, porque uno revisa lo que ocurrió después del 2000, cuando cayó la dictadura de Fujimori. Han pasado 18 años y sin embargo sus raíces están ahí asentadas, en el Congreso de la República, en el Consejo de la Magistratura, en el Poder Judicial. O sea, siguen ahí asentados en todos lados y no ha habido esta capacidad ciudadana, política, para desterrar totalmente el fujimorismo. Claro, es como un lego, ¿no es cierto?, en los cuales todo está imbricado porque hay un pensamiento ordenador que es la Constitución del 93. Ninguno de los gobernantes democráticos que surgieron a partir del 2001 resolvió la ecuación de evitar que estos mecanismos continúen. Yo creo que al presidente Paniagua le faltó el mes o los dos meses necesarios para convocar una asamblea constituyente. Desde el momento que las reglas de ese lego, de esa construcción, se mantienen, uno podrá, pues, afeitarlo, podrá mejorar la imagen, etc., pero no cambia la esencia de las cuestiones. Pasa la gente y queda en esas instituciones corruptas. Consecuencia, la señora K no es solamente un producto, ¿no es cierto?, de la necesidad de arreglo de la familia de Keiko Fujimori con el señor Inostosa Pariachi por el juicio que tienen en la corte, en la sala, que ahora ya no existe, sino es la expresión de la regla que le permite a ella llegar y acceder a esa justicia. Hay que cambiar la regla. Los puentes de los cuales se hablan en estos audios. En el tema institucional, volviendo al tema institucional, ingeniero, usted cuando estuvo en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se habló en algún momento de una reforma de esa institución, de cambiar un poco las reglas respecto a la elección de los integrantes para evitar precisamente este tema de ciertos favorecimientos? ¿Por qué esto no prosperó? ¿Qué fue lo que faltó para que se den estas mejoras al interior del Consejo? Ahora se aclara, ha habido una conspiración contra el Consejo de la Magistratura en el sentido siguiente. Cuando se dieron cuenta que no lo podían manejar y no lo podían gobernar, entonces crearon una modificación de la ley del Consejo de la Magistratura para que la elección ya no sea universal, directa y secreta, sino sea, por ejemplo, a través de un sistema alambicado de delegados que han culminado en todos los que están en la lista de los que van a ser sancionados inmediatamente, vienen de esa norma. Eso lo fabricó dos parlamentarios, el señor Sousa y el señor Velázquez Quezque. Eso consta en el diario de debates. Con eso, neutralizaron la acción de los profesionales. Las universidades privadas, estas universidades que tienen más que el nombre y la cuenta corriente, el resto es mecanismos de elección que permiten que el doctor Roque esté presente y sentado entre los consejeros. En las universidades nacionales hay una paradoja excepcional. Solamente en el Perú puede acontecer algo como esto. Desaparece la ANR. Sin embargo, la desaparecida ANR elige al representante de las universidades nacionales. Entonces, viene una voz de un fantasma que recorre a sola las universidades. Con consecuencia, esto fue planeado por una mente que dirigió este proceso, que es un proceso eminentemente político, y que se completó con la elección, por ejemplo, del jefe de la OMP. Es el que permite elegir estos mecanismos a estos personajes por vía indirecta. Con consecuencia, al Consejo Nacional de la Magistratura le habían hecho un operativo tipo Montesinos. Y el resultado de eso es el descalabre moral y ético que se refleja en dos cuestiones. Uno, cuando una sentencia, o sea, una violación de una menor de edad, mujer, es de 30 años y se la bajan a cero. Y la otra es esa pregunta que le hace a Ríos un interlocutor que le dice ¿Cuánto le debo, señor? ¿Cuánto le debo por el ascenso? Y después nos hemos enterado que son 10 mil dolaritos. Y en otros casos, acaban de anunciar hace unos minutos, 50 mil dólares. Quiere decir, habían transformado esa institución en un mercado persa. Todo se compra, todo se vende, con un descaro sin igual. visitaban en su casa un parlamentario como el señor Becerril que hacía metido en la casa del señor Águila, o del señor Águila, para convencer a otro consejero de votar en tal cual dirección porque si no, de otra manera, de todas maneras, su mujer le iba a informar. ¿Quién es su mujer? La que está trabajando dentro del consejo de la magistratura colocada por el señor. Resulta nauseabundo, ¿no? Toda esta situación o escuchar al consejero Gutiérrez decirle a Walter Ríos, no sabes lo que he tenido que hacer para que tu amigo pueda subir porque si no, ibas a hacer mucho roche subirlo tan rápido al segundo puesto. Es decir, es una descomposición. O sea, nuevamente estamos, en el 2000 fue un video, después vinieron más audios y ahora estamos nuevamente ante audios, en el gobierno de pista fueron audios y ahora estamos nuevamente ante audios que demuestran la descomposición de este sistema, ¿no? Ahogado por la corrupción. Cuidado que faltan todavía numerosos audios. Eso es lo que ha explicado la periodista de Panorama y el propio Gustavo Gorriti, a los cuales, a ambos y a todos los que han elaborado esta denuncia, hay que rendirle el honor que corresponde a decir la verdad con valentía, con honestidad y ser víctima, ¿no? de esta agresión infame de un supuesto fiscal que viene a decir, no es tan supuesto un fiscal que viene a decirles que le entreguen las fuentes de la noticia. Esto simplemente ni en la República del Weimar ni los prolegómanos del nazismo habían este tipo de actitudes. Hay todo un amedrentamiento también contra quienes están difundiendo esto y están realizando una labor periodística finalmente independiente a la cual todos debemos respaldarlo porque si es con ellos primero, después los que estamos atrás también nos puede caer la parca, como se dice popularmente, cada vez que denunciemos algún acto de corrupción. Ingeniero García Núñez, muchas gracias por estar con nosotros y habrá oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. Muy amable. Gracias, doctor Mirada. Gonzalo García Núñez, miembro de Otra Mirada, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura, estuvo con nosotros. Pueden ver esta y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y ya saben que nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!